Estuvimos en la última práctica de Alianza FC antes del partido ante la Universidad Católica, este martes 23 de abril desde las 9 de la noche, transmisión por Full Deportes Caribe y Maravilla 105.7. Bueno, las expectativas son muy grandes, nosotros llegamos a este compromiso con la mentalidad de sumar de tres, hacer respetar la casa, empezar por ahí, que esa jerarquía salga en este compromiso, y vamos a tener una nómina fresca, una nómina que está en muy buena condición y que creo que futbolísticamente ha venido creciendo desde lo futbolístico y lo mental, así que mañana va a ser un día de una gran evaluación y esperamos pasarlo. Bueno, Católica, para mí es de los mejores rivales que están en el grupo, es un equipo que está bien constituido, un equipo que ya tiene sus formas definidas y va a ser un compromiso bastante intenso por su condición física, pero creo que nosotros nos hemos venido preparando, hemos venido creciendo y queremos dar lo mejor a la hinchada que nos acompañe, que nos acompañe, es necesario su aliento, es necesaria esa fuerza que tenemos nosotros en esta región y bueno, a darle todo para que puedan disfrutar de un buen compromiso. Bueno, creo que esperamos un partido muy, muy difícil, es un rival muy, muy complicado, pero bueno, trataremos de hacerlo lo que el profesor quiere para hacerlo de la mejor manera, lo que hemos trabajado para sacarlo, el resultado. Creo que afrontarla como afrontamos los compromisos anteriores, creo que enfocarnos en el trabajo que se hizo en estos últimos dos días para los que es católica y ya veremos el resultado. Ojalá Dios quiera que nos acompañe y tratar de hacerlo de la mejor manera. Pues estar bien, mañana es un día muy importante, creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar y ya se encargará el profesor de lo demás. ¿Esta victoria en lo anímico puede ser un bálsamo también para el martes? Sí, claro, esto como te digo es un plus anímico que nos ayuda bastante y creo que vamos con la mejor actitud, la mejor disposición para competir ese partido. No es fácil porque sabemos que la Católica es un equipo físico, un equipo que corre, mete y que también sabe jugar al balón. Entonces creo que hemos entrenado también eso y creo que nos vamos con un plus anímico para el día de martes. ¿Cómo está preparado el equipo para ese juego? Pues en realidad son cosas que las maneja el profe, en realidad nosotros estamos comprometidos con la liga y con la suramericana. Sabemos que pronto la liga ya se acabó, pero uno siempre tiene que ir a todos los partidos a hacer las cosas bien y claro, son cosas del profe, estrategias de él y esperar el día de martes que todo nos salga bien.